Para hacer esta costura sencilla de ida y vuelta, primero vamos a pegar las piezas solamente es para sostenerla con un poquito de pegamento. Ya eso lo hemos visto en otros vídeos, esta forma de pegar las piezas. Se traslaba y se pega. Ahora con una enmarca apuntada, si tienen un patrón, pueden marcar los puntos del patrón para hacer esta costura. Perforamos con un sacavocado número 1 o 1,5. Lo estoy haciendo con 1,5 para que se vea más lo que quiero mostrar en este vídeo. Desartamos la aguja en el hilo. Comenzamos por el primer orificio. Pasamos la aguja, introducimos desde la parte de la carne hacia la parte de la flor y después introducimos de la parte de la flor hacia la carne. Dejando un espacio intermedio. Así vamos a coser hacia la otra punta. Esta es la forma más sencilla de coser a mano. Claro, no es comparada como queda cuando se cose con dos agujas o cuando se utiliza tenedor, punta de diamante o otros tenedores. Una puntada con mejor aspecto, más elegante. Esta es una puntada más sencilla, pero para aprender es muy importante ya que si usted está aprendiendo y tiene la facilidad de conseguir un patrón en internet, descargarlo y tiene un sacavocado y una aguja, ya puede realizar diferentes tipos de productos con esta puntada. Lo que pasa es que lo que he visto en lo que comparten a veces los alumnos es que no usan esta forma que les voy a explicar a continuación donde la puntada va a quedar con mejor apariencia. Pero vamos a ver los pasos a continuación. Cuando llegamos al otro extremo es sencillo, es la lógica. Vamos a introducir la aguja de la carne hacia la flor y vamos, como ustedes pueden ver, introduje y saque por el lado izquierdo, por la parte de abajo del orificio. Se los voy a volver a explicar. El orificio tiene tres partes, donde está la puntada y un lado derecho y un lado izquierdo. Por ejemplo, ahorita lo voy a sacar por el lado derecho. Tendría que haberlo sacado por el lado izquierdo, pero no pasa nada. Lo tengo que entrelazar así por dentro de la aguja y arreglar la puntada. Porque la puntada, el hilo siempre me tiene que quedar por el lado izquierdo y realizar el mismo patrón de movimiento. Esto siempre lo tengo que hacer así, de esa forma. Tiene que salir por el lado izquierdo y después centrar por el lado derecho. ¿Ven? Miren, la puntada tiene tres espacios. El de arriba, el del centro y el de abajo. Yo lo estoy sacando por debajo y estoy entrando por el lado derecho o por el lado de arriba. Miren, ahora sí, entro por el lado de arriba y la puntada queda uniforme. Miren, ahora sí, entro por el lado derecho. Ahora vamos a terminar ya. Vamos a... Llego al final y vamos a realizar un nudo. Es muy sencillo, pero es importante tomar nota de esta explicación que voy a dar ahora. Hacemos un nudo. Esta fue la primera puntada que yo aprendí y con ella estuve trabajando mucho tiempo. Y ahora, después que hago el nudo, introduzco la aguja por el último orificio, tratando de que el nudo quede dentro del orificio. Amarro bien y ahora vamos a cortar y quemar. Y así ha quedado la puntada de ida y vuelta con una sola aguja. Como pueden ver, quizás no sea la puntada más elegante o la más bonita, pero es una puntada que usted puede sacarle mucho provecho en diferentes productos y principalmente los patrones que ya vienen con orificio. Usted puede sacarle mucho provecho. Recuerden de regalarnos un me gusta y nos vemos en el próximo video.